Dímelo tú, no sé si es verdad, fue otro chanchu, no sé si es verdad, fue otro chanchu, que por el salgazo se vaya la luz. Dímelo tú, no sé si es verdad, fue otro chanchu, no sé si es verdad, fue otro chanchu, no sé si es verdad, fue otro chanchu, que por el salgazo se vaya la luz, que por el salgazo se vaya la luz. No sé si es verdad, fue otro chanchu, no sé si es verdad, fue otro chanchu, que por el salgazo se vaya la luz, que por el salgazo se vaya la luz. Dímelo tú, no sé si es verdad, fue otro chanchu, no sé si es verdad, fue otro chanchu, que por el salgazo se vaya la luz. Dímelo tú, no sé si es verdad, fue otro chanchu, no sé si es verdad, fue otro chanchu, no sé si es verdad, fue otro chanchu, Que por el salgazo se vaya la luz Que por el salgazo se vaya la luz Que estaba en la noche de día Y por eso me ven en luz Que ya estaba en la noche de día Que por eso me gané la luz No sé si es verdad No es como yo en tu Ya que fue el sorriso Se vaya la luz No sé si es verdad Bueno, Sancho Que por el salgazo se vaya la luz Que por el salgazo se vaya la luz Pame un chancho Pame un chancho Pame un chancho A la vez claro y dime por favor Pame un chancho Para mí que eso es un revoluido Pame un chancho Vendieron la autoridad Pame un chancho Y ahora tienen un revolu Pame un chancho Primero fue el que una iguana de malo Pame un chancho Siempre con el tru-tucu Siempre con el tru-tucu Siempre con el tru-tucu Pame un chancho Yo tuve que acordar el tru-tucu Pame un chancho Porque tenía una consola de tru-tucu Pame un chancho Pame un chancho No se siente el tru-tucu Que por el salgazo Que por el salgazo Se vaya la luz No se siente el tru-tucu Pame un chancho Dímelo tú No se siente el tru-tucu Pame un chancho Que por el salgazo Se vaya la luz Que por el salgazo Se vaya la luz Repítelo No se siente el tru-tucu No se siente el tru-tucu Pame un chancho Que por el salgazo Se vaya la luz Que por el salgazo Se vaya la luz Ahí está A Facebook Ahí está Ahí está